Es la cocina de una familia que tiene dos niñitas chicas, es un matrimonio joven. Querían una cocina que fuera muy acogedora. Buscamos dentro de las líneas de Estudio MK, encontramos la línea Ylenia. Viene con madera estabilizada, pueden lograr colores muy específicos y que es muy flexible. Con Aran hemos hecho alrededor de 10 cocinas. Hemos tenido muy buena experiencia en diseño, durabilidad, la calidad, es impresionante. Esta línea Aran es una línea bien flexible, tiene distintos tipos de gabinetes, muebles, con distintas alturas, altos, etc. Y eso en cierta forma nos permitió acomodar nuestro diseño original. El CMK te ofrece las líneas de muebles, pero aparte te ofrece las líneas de cubierta. Y también los tiradores, en bronzo, un tirador de acero, etc. Entonces no es que uno diseñe con una línea rígida, uno mezcla distintos tipos de materiales, distintas marcas dentro de la misma cocina. Y eso hace que el proyecto final sea un proyecto de muy buen acabado o muy personalizado. ¡Gracias! ¡Gracias!